La demanda laboral viene mostrando una recuperación en línea con la reactivación de la economía, aunque está lejos de llegar a niveles del año 2019 cuando el mercado de trabajo ya mostraba signos de deterioro. Según los portales laborales relevados por la consultora especializada en recursos humanos Advice, en el mes de junio de 2020 la demanda laboral se ubicó un 35% por debajo de lo que fue el mismo mes del año anterior. Esto significa una reducción de 650 solicitudes de empleo. Pero si se compara con el mes anterior, con mayo de 2020, se registró un aumento de 35% de las oportunidades laborales. Esto reafirma el comienzo de una recuperación de la demanda en contexto de crisis. El punto más bajo ocurrió en abril de 2020. El área más afectada a nivel de demanda laboral es la del turismo, que se ubica en un 60% por debajo del año anterior. En junio, el área de trabajo que predominó fue el sector comercial de ventas, seguido por administración y finanzas, la construcción y logística. Y si se analizan por categoría, casi 6 de cada 10 oportunidades de empleo generadas en el mes fueron de trabajos dependientes, 25% de trabajos técnicos, 8,1% de mandos medios, 5,8% de profesionales y 1,9% de cargos gerenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!